Vale, a continuar supongo ¿Qué nos ha enseñado esto gente? Que voy a tardar 20 horas en pasarme el juego Porque voy a ser así todo el rato ¿Qué hace con un cuchillo al lado? Que está mi comida aquí O sea, no he quitado el plato Eso, ¿qué nos ha enseñado este juego? Que está bien hecho porque Me van a obligar a gastar todas las balas ¿Y por qué ahora se ha autoguardado aquí? Antes estaba más lejos Pero bueno, está bien porque Vamos a... Y con el cuchillo equipado Interesante Equipar recarga O sea que puedo recargar como los Resident Evil en el menú Y la linterna me la puedo equipar en... Vale, supongo que esto está... Espera ¿Se puede apagar o encender? ¿Gasta pilas esto? Apagada Incluye un interruptor de acceso Ok, pero... Pero, pero... ¿La puedo encender de alguna forma desde aquí? ¿O es desde fuera? Ni puta idea Vale, eh... He visto que con el cuchillo Como tiene este rango No puedo pegarle al bicho Así que... Lo he dicho El juego está bien hecho Porque te obligan a estar todos los recursos de inicio ¿Qué es eso? ¿Más a los de juegos? Stunks No sé yo, no sé yo, eh No sé yo Como sea demasiado complicado Voy a estar jodido Espero que se muera de cinco balazos o algo así Y me dejen tener algún tipo de recurso Para el resto Porque si no estoy ¿Auto apuntado? ¿Tiene auto apuntado? ¡No tiene auto apuntado! ¡Ah! ¡No me pegues! Me quiere picar Toma chile, puto Toma chile ¡Ah, fuck! No sé si... Ni siquiera si le he dado el disparo Ahora le he dado el disparo He gastado balas de más de canteo Pero... El juego está bien hecho Me obligan a gastar balas Pero no todas Para que no sienta Todavía el verdadero terror He gastado como dos balas de más, yo creo Vale Nota mental Estos enemigos tienen como cinco disparos de vida Guardármelo Porque si voy a tener que calcular estas cosillas Mejor saber que bichos salados que te picotean Porque quieren tu chile Son cinco disparos Ok Ah... No sé si quiero salir Quiero guardar De hecho Quiero guardar Esto va a ser muy lento Quiero... Quiero guardar Quiero guardar No me fío Nuevo Vale otra vez Doce... O sea, he tardado cinco minutos en matar a un puto bicho O el cojono ¿Qué? ¿Puedo jugar si al pin? No creo Vamos para afuera La radio podría ser... Ah... Sí Eso es verdad O sea, eso ya lo sabía yo Pero... Sí, sí, sí Podría ser útil Sí Una radio de bolsillo ¿Me la llevo? Sí Vale, ahora Yo lo único que sé de este juego Como he dicho Es... Encender a apagar Pero esto Encender a apagar No me deja Y está apagado Supongo que necesito pilas o algo Ah... Si la llevo encendida Gasta las pilas o algo así Radio portátil Estoy obsesionado con las pilas Pero es un survival horror Así que me imagino muy fuertemente Que se me van a gastar las pilas de todo Y me van a dar bastante bien por detrás Radio portátil Que emite interferencias Cuando hay algún monstruo cerca Esto es lo único que recordaba del juego Encender Claramente Pero no sé si se va a gastar Lo malo Save Ahora sí Ahora sí que puedo Ahora sí que voy a guardar otra vez Ah... Soy así, ¿vale? En plan... Soy gamer viejuno Entonces yo guardo a cada... A cada puto paso Eh... Que... O sea... Se siente bien cuando no hay auto guardado Y puedes perder 6 horas de progreso Porque se te vaya la luz o algo Vale Ah... Todos somos así Me alegro, me alegro de no ser el único por aquí Yo se habrá metido Chelin Ah... Yo iría de... Te has caído sin hija, colega Hay que aceptarlo Ah... Creo que volveré a ese callejón Ah... Donde lo... Donde beware of dog Ah... Ok Los traductores se molestan traducir el mapa Eso está guapo Lo único que me estoy dejando los ojos en el mapa Ah... Que miedo Ah... Claro, lo más normal es volver al... Pfff... Callejón Ah... Eso parece... Ahora sí que me dejarán... Pillar balas de todos los lados, ¿no? Voy a investigar cada píxel Para ver si me dan balas Y seguro que en vez de balas me encuentro... What the fuck ¿Se puede cambiar la cámara? Huye Coge el coche y huye Ah... Gente... Eh... Claramente... Esos son balas Eso en el Resident Evil serían balas Unas balas de... O sea... Vas por la calle tranquilamente, estás así Y dices... Espera... Dices... ¡Oh! Un bote de fabada Es el de la mano, ¿vale? Pero se parece al bote de fabada Un bote de fabada Para mí Ah... Ah... Estoy llegando a un parque Y dices... ¡Oh! Una pistola Para mí Y dices... A ver... A ver... ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay...? ¡Oh! Una mira holográfica Para mí Para mí Ah... Ah... ¿Es este mi base de roulette? ¿Es este mi base de roulette? Para... Para mí También Ah... ¿Qué más? No sé si tengo algo más por aquí Oh, una holder Para la pistola Ah... Ah... Vale Sí... Ah... ¿Te imaginas que me pasa el juego con esto? En plan... Mando táctico Ah... Ya va... Sí Ah... Y más balas de pistola Porque estamos en medio de la calle Y es normal que haya balas... Bueno, me voy a quitar el base de roulette Del pecho Ah... Es normal que haya balas de pistola por aquí ¡Ja! Tengo una pistola yo también por aquí ¡F! ¡Suprita madre! Espera, ¿Tengo algo más? ¿Qué más me he metido? Ah, eh... La fabada Joder Ah... Todo totalmente normal y tranquilo Vas paseando por el parque en Estados Unidos Y dices Hijo Ya sabes Si alguien te da caramelos O cocaína Tú te lo esnifas Y si ves balas de pistola Píllala Porque... Porque están bien O sea... O sea... O sea... Si tu hijo ve balas de pistola En medio de un banco del parque De un café de una ciudad fantasma Pues que las pille Porque si no vienen los monstruos A darte... No parking No parking anytime Pero si hay balas de pistola en el puto banco O sea... ¿Me vas a decir a mí que no puedo aparcar? Que hay balas de pistola en ese banco Y me está diciendo que no aparque O sea... O sea... Voy a aparcar... ¿Qué? 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 O sea... No parking anytime Con balas de pistola justo al lado O sea... Me voy a pasar el cartel por el forro Ahora... De hecho... Espera, espera... Espérate, espérate No parking anytime ¡Bum! ¡Aparcado! ¡Gracias! Me encanta este juego Me está gustando el juego No parking anytime ¡Toma! En tu puta cara, cartel En tu puta cara Con balas de pistola también Ah... Ok... Se supone que tengo que ir a Beware of Dog Pero... Toma, toma Va a ir a Beware of Dog Esta... 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 Así moviéndose Va a ir a Beware of Dog Yo me... De momento yo quiero Pillar esos banquitos Con balas de pistola ¿Y esto? Ah... Soy así, ¿vale? O sea... Yo investigo cada... Cada pixel Aunque me cueste 20 horas más de juego Ah... Y eso me suele llevar a encontrar Balas de pistola en un banco So... Totalmente random What? Metropol Metropol Ok Metropol Balas de pistola en un banco Totalmente random En medio de la calle No podemos ir a Metropol Backham Road Ok Ah... No sé si la falta de banda sonora Me molesta O me molesta Metropol Puerta trasera No me dejan acceder a Metropol Voy a tener que ir a Beware of Dog Seguro ¿Qué opresión es ese cartel? No, pues se lo han pasado por el forro Pero directamente Déjame entrar Esto es un RPG Y puedo entrar en todas las casas Y decir Hola, te vengo a robar Vale, eh... Debería ir al Beware of Dog, ¿no? En plan... Estoy perdiendo el tiempo por aquí Voy a perder mucho tiempo Si me pongo a investigar Absolutamente todo Está por el otro lado Eh... No voy a ir por ahí Porque... Sé que la radio portátil Que emite interferencias Cuando hay algún monstruo cerca O sea que... Recarga Cámara ¿Me puedes enseñar Que hay en el... Liquor... Blockbust? O algo así Ah... Le dan por culo ¿Es el callejón que mido? ¿Te mola, Vic? De momento, sí Porque... Porque es un survival horror No... No es un... O sea, yo sabes que de... El género que menos me gusta Es el de terror barato Ah... Y este es un survival horror Y además de la vieja escuela Así que de momento, sí Sobre todo por el... No parking anytime Y... Y el coche boom Ahí puesto Ah... Ahora sí que tiene que haber balas aquí Ah... Sí que me tenéis que dar balas En los contenedores Voy a investigarlos todos Sorry por hacerlo tan corto Pero... Pero soy así Ah... Dadme balas Sé que hay balas Tiene que haber balas Y ahora en el Beware of Dogs O sea... Ah... Al final del Beware of Dogs No había dogs Había... Bichos feos Ha sonado un aleteo Esos son cinco balas Ah... Me sigue por detrás Ah... Tu puta madre Es muy rápido Pues nada Al Beware of Dogs Al Beware of Dogs De... De canteo Espera Ya no me sigue Vale Ok Si es así Es fácil No me sigue mucho Era rápido Pero... ¿Puedo manejar la cámara yo como quiera, gente? Uh... Oh... Esto es interesante Dame balas Dame balas Quiero balas Quiero balas No hay balas No hay balas Dame balas He pillado... Vale que mi curiosidad me ha recompensado con dos cargadores enteritos de balas Pero me hubiera gustado investigar un poco más Para... Uno de estos contenedores tiene que tener balas seguro O sea... Hay balas en un banco a la vista de todo el mundo Y no en un contenedor como en el principio de Resident Evil 2 Espera ¿Beware of Dogs? ¿No era por aquí? Hostia No era por aquí Beware of Dogs Era al fondo, creo Voy a ir directamente allí Porque sé que es a donde parece que tengo que ir Pero... Me gustaría investigar Esto es el No Parking Anytime Pero parece otro No Parking Anytime Vamos a probar Vale, nope Vale, tengo un puto mapa Yo estoy en la calle Elroy Y Beware of Dogs es la flechita roja O sea que... Ok, puedo girar por aquí a la izquierda y pillar la... La calle Fini Y luego paliza Izquierda Vale, me he desorientado ya Soy malísimo con los mapas, ¿vale? Pero muy malo ¿Ahora estoy bien ahorita? Sí Ah, me pierdo con tanta energía Yo también Creo que... Hostia Sangre... Ah, no Sangre no Es que está hecho una mierda El... A este no le llega el periódico Tiene que haber balas En algún sitio Yo quiero pillar todas las balas del juego Antes de enfrentarme al juego Supongo que miraremos esto más adelante Vale, tengo que ir a la calle Que... Que gira a la izquierda En alguno de estos puzones tiene que haber balas Seguro que alguien Ha enviado a su colega Balas para hacer un skull shooting O algo así En plan... Hola Timi Sé que... Odias a todo el mundo en tu clase Así que te regalo por tu cumpleaños Unas balas Para que puedas matarlos Ahora podemos matarlos a todos Sí, Timi Y Timi se volvió un puto bicho Porque fui al Beware of Dog Ok, esto ya me suena El Liquor Ese chungo Por aquí había un pajarito Un buen Liquor me metía yo Ahora estoy que pille el whisky ¿Te imaginas Silent Hillen difícil con whisky? Pues no, yo que igual lo pillo Vale, este era el Metropol Así que aquí Giro a la izquierda Y ya debería estar donde el bar Porque esto era el Metropol Así me voy haciendo... Parece una tontería Pero... Me voy haciendo con el mapa Ahora ya conozco el Metropol El Liquor puta mierda El Beware of Dog Y el Barreto Tenía... ¿Cuánta fabada la tengo? Vale, tengo dos de fabada Y tengo... 37 balas y un cuchillo Y una linterna apagada Que no me deja encender Y una radio rota Que bueno, al menos sirve para algo Ok, o sea que... Dame las balas No, aquí era... Aquí era donde las balas Entonces... Y este es el coche De no parking anytime Pum, ha aparcado Entonces Beware of Dog Se no importa tal tanto Pero va a ser así todo el rato ¡Ah! ¡Ah! Hijo de puta Beware of Dog está por aquí Menos mal que en el mapa Me dejan mirar tranquilamente el mapa ¡Hostia, no! Espera Beware of Dog está en la calle Fini ¿Eh? ¿De dónde coño estoy yendo? ¿Qué juego al Dinocrisis, payaso? Que estoy acostumbrado a esquivar raptors Vale, entonces aquí a la izquierda A la calle Fini Estoy que mato al pajarito Y gasto cinco balas Solo para quitarmelo de ahí Espero que no revivan los enemigos Porque entonces gastar balas Cada vez que pasas por aquí Es una movida ¿Esos latidos? Estoy... Nada, estoy a 117 Todavía no me muero Esto es mi... Mi latido normal Aunque me voy a morir algún día Pero bueno Vale, entonces Timmy le dijo a la hija del pavo este A Cheryl se llama Le dijo a Cheryl que se fuera al Beware of Dog Porque era un hijo de la gran Y le dijo Allí hay balas Entonces se fue Cheryl Y me dejó a mí Con el marrón de ir a buscarla Porque es menor Encima si la abandono es Abandonamiento paternal Y encima me crujen a mí Entonces allá fue ¿Cómo se llamaba? Harris, no sé qué Tom Harris o algo así Había dicho que se llamaba El pavo moreno protagonista A partir de ahora No me acuerdo ¡Hostia! Beware of Dog Beware of puto dog Fuck No, no, no ¿Pero qué haces? Pasa Intestinos 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 con balas Intestinos con balas Intestinos sin balas Balas Dame fogada O balas Para el que no sepa Que es la fogada Que lo busque Son como judías Todas buenas que a mí no me gustan O sea Acabas de soñar Que te han reventado Unos zombies Tochungos Y lo primero que piensas es Beware of Dog Suena bien ¿Cómo se...? Vale Creo que lo más inteligente O quizás No lo más inteligente Hubiera sido Guardar la partida Fua Estás tú que voy con el cuchillo Si es que me van a matar Vale, bueno Esos son pasos No, no eran pasos malas imágenes Hostia ¿Qué dices? Beware of Dog Tu puta madre Yo quiero investigar Yo quiero investigar La puerta No ¿Qué dices? Yo quiero investigar La puerta Balas ¿Por qué no estaban antes? Porque es lo más normal del mundo Tú vas por la calle Y dices Oh, balas Dices Sí, sí, sí Dices Mierda He desconectado mis cascos Porque Los he He tirado del cable Sin querer Me está vibrando el mando Y no tengo Los cascos puestos Así que vosotros oís el juego Y yo no No, miau no Miau no, gato Ahora oigo el juego Y me está vibrando el mando Eso Te encuentras las balas Y dices Oh, un cargador Balas para mí Ojalá pudiera defenderme Con Miau ¿Te imaginas que pegue un bote de la hostia Con el gato? Vamos a pillar las balas Balas Voy a dejarle pasar Solo porque estamos jugando de chill Hoy no estamos haciendo piezo Así que hoy puede pasar el gato Lo malo es que no voy a poder hacer mucho caso Cuando estamos haciendo caso al ram Si que Si que le puedo dejar pasar Lo malo es que me va Me va a maullar aquí en la cara El cabronazo Está volviendo Donde murió Que miedo Espera, voy bien Es justo donde me pedían que fuera Eso parece Está vibrando el mando O sea Hace como Bim 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 Miau Me suena la radio Eres un monstruo Miau Como gritan Vaya aquí Vaya aquí Tú vas a ser mi famada Hola Gato Juega tú A ver Vamos a jugar con el gato Miau Eso Ese papel brilla ¿Qué? Ya no gritas tanto Miau Dime que esa tubería la puedo usar Tubería Eso va a tener más rango que la mierda del cuchillo Cada vez vibra más el mando A la escuela O sea Tu school Con sangre Vale La hija de este pavo Tiene un sentido del humor Bastante pésimo Y ahora Sé lo que va a pasar Porque es que sé lo que va a pasar Voy a salir de la nota Y me van a comer Me van a comer Porque cuando lees una nota con sangre en el suelo Tienes perros zombie En tu cuello Y yo tengo un gato Tengo un gato Miau Vale Ahora podemos jugar Ya se me ha bajado ¿Qué gato? ¿Qué? 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 ¿Quieres agua? No puedo ir gato Vale Entonces perros zombie A la de Ya Pues sí que era su hija La del sentido del humor malo Y lo ha escrito con sangre Yo me preocuparía Si fuera mi hija Gato ¿Veis por qué no lo dejo pasar nunca? Y está a tomar Está a tomar por culo la escuela La escuela primaria Midwich Vale No hay perros O sea Ha venido a este callejón lleno de monstruos Y de repente Tu es cool Y se ha ido a la otra punta Vale Muy bien Cherry ¿Cómo te llamas? Gato Te callas La tapa del cuaderno Este dibujo soy yo Ok Muy buena artista Tu hija Fue lo primero que dibujó Cuando le regalé el cuaderno Al cumplir los 5 años Bueno Yo dibujo peor que ella Bueno Lo voy leyendo toda Así que no hace falta Que se vean los textos Vale Pero no puedo coger el cuaderno No sirve para nada ¿O qué? No quieres el cuaderno Y tu hija con su primer dibujo Aparte de mal padre Mal padre Me sigue vibrando el mando Ah Que tengo que volver No se puede pasar por aquí Tengo las bestias aquí Tengo que pasar por Beware of Dog De vuelta Vale Corremos Corremos gente Corre 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 Es más rápido que yo Vale De puta No soy buenísimo Pero aquí corre Corre Se me había olvidado Que había más ¿Qué dices? Oh pajarito Claro que sí No Te choques Me duele el dedo Necesito pausar Me duele el dedo De la cruzeta Eh Tú Esos perros ¿Cuánto rango tienen? Vale El gato se ha calmado Vamos a chapar la puerta ¿He jodido a la cam o algo? He movido a la cam Esta cosa me va a salir Ah La cámara del juego Dices Vamos a Gato Que no puedo No puedo Gato Mi gato no puede estar sin mí Está todo el rato Todo el rato Maullando Si Si lo estoy Acariciando Todo el día Incluso de noche La cámara del juego Hostia Es muy troll Para huir de estos bichos Vamos a hacer Recuento Hemos pillado una tubería Tuvo de acero 75 centímetros O sea Lo ha medido a palmos El colega Ah Buen alcance Pero poco eficaz Mejor que el cuchillo seguro Difícil de manejar Pero es mejor que nada Vale Linterna que no funciona Gracias Juego de terror Cliche Ah Papel a la escuela Tiene escrito a la escuela Con la letra de Cheryl Vaya mierda de letra tienes Pero yo escribo peor Igualmente Favada Ah Estoy en rojo Es un buen momento para Empotrarme una fabada Ahí entre pecho y espalda Yo creo que sí Vale Me queda una de fabada Pero Tenemos 67 balas ¿Son muchas balas? Supongo que no Ahora bien Yo tengo que ir al colegio Que está A tomar por culo Obviamente En la dirección Contrario Tengo en la calle Midwich Al final de la calle Fini Ok Me gustaría ir Con la señora policía Que parece la besto waifu Aquí Y tiene armas The fuck Vale ¿Dónde estoy? A ver si está En estas dos composiciones La cam del juego Cómo se muere Lo habéis visto ¿No? O sea Me ha troleado la cam del juego Que flipas Estado En descomposición Pistas Ahora viene al reset Está volviendo ¿Dónde murió? Ok Espera Vale Vamos al fondo La niña está más podría Que yo que sé Ya O sea Es una trampa Claramente Es una trampa Ah Que jodido O sea Que Ha habido un terremoto Que flipas Ok Lo más normal Que te puedes encontrar En una ciudad Balas en la calle Y la mitad De la autopista Pues que Se ha convertido En A referencia A World of Warcraft En En ¿Cómo se llama? Cuando atraviesas el portal De Mediv Y te vas a Donde está Illidan No sé Pero Eso Básicamente Ok Señor pájaro ¿Ya puedes atacarme? Ah por aquí ¿no? No No me deja ni el staff Ah Por eso la Cuando vamos investigando cosas Se van Completando O sea Va el Tom Harris este O como se No me acuerdo como se llama Ya Señor protagonista Va el Señor protagonista Poniendo cositas En el Mapa Eso está guapo Eso está guapo O sea que Calle Fini al final X No vayas Guay Me parece bien Que útil Harry Mason Señor protagonista Se llama Harry Se llama señor protagonista Ah Si es que Me lo habéis dicho Y no me voy a acordar O sea Se llama Se llama perro Odio los perros En todos los juegos ¿Por qué ponéis perros En todos los juegos Porque son rápidos Y asustan Mira No podéis superar Mi cizagueo de árbol Mi cizagueo de árbol Es superior Hijo de puta Se me ha olvidado Se me ha olvidado Que tengo que usar Vocabulario Que el youtube Pueda aceptar Te folla en youtube Hijo de puta Bueno censura eso Que igual Que te folle en youtube Me suda la polla Va a monetizar Tu puta madre Un vídeo Pero bueno Para el céntimo Para el céntimo Que muy mayor Derecha Y luego izquierda Prefiero perros Que gatos Yo prefiero Gatos Gatos No zombie A poder ser Todavía no he visto Gatos ¿Sabéis de algún juego Que tenga gatos Zombie? Voy a guardar La pistola En su holder De mientras Ahí está Que bonita Mi puta Que rica Es una Call 1911 Custom Me encanta Mi puta Pistola De Isof O sea Va con gas Y esa movilidad Yo es que hacía Solo fuentes Youtube Kids ¿En Youtube Kids Hay gatos Zombie? O hay Pistolas Me creo Mucho Que en Youtube Kids Haya Pistolas Y gatos Zombie Se cizaje Esquiva Perros Forjado Durante Años De esquivar Perros No se me ocurría Nada Que decir F Se supone Que es por aquí Yo y mi capacidad Para leer mapas No, no Digo que este vídeo Va para Youtube Kids Papeles Caseta de perro Calle 11 Ah Ah Eso era importante Porque lo ha pillado No pillas el cuaderno No pillas Señor ¿Cómo era? Señor Harry Mason Harry Mason No pillas el cuaderno De tu hija Con el primer dibujo Que hizo de ti Con 5 años Lo dejas en el suelo Porque pa' qué O sea Ah Pero pillas Un puto papel Vamos a ver El papel ese Papel Caseta del perro Tiene escrito Caseta del perro Y K Levin Con la letra De Cheryl Me estás vacilando O sea Me dices O sea Cheryl Está jugando Al pilla pilla No se ha comido Su fabada De hoy La voy a tener Que dar unos azotes Porque me estaba Vacilando A ver A ver Cheryl Hija mía Cheryl Me estás cabreando Aquí una X Muy fuerte O sea Que por la calle Matis Mat Mason No puedo pasar A la calle Midwich Hacia la escuela Primaria Midwich Pero a ver Cheryl Hija Me estás Jodiendo Se supone Estás en la escuela Primaria En Midwich Después de haberte ido De la calle Fini Que está tocando Por culo No se que haces Yendo sola Por la calle A estas horas De la niebla Así que no se si Es de día o de noche Y luego Estoy de camino A la escuela primaria Y dices Uy no Prefiero irme A la caseta Del perro A la caseta Del perro Encima O sea En la calle No se que Porque no Me acuerdo Yo voy a seguir Yendo al colegio Pero vamos Que aquí alguien Me está vaciando Encima lleno de sangre Ahí en plan Parece que Se están Esta cámara no me gusta Parece que están Torturando ahí fuerte A la niña O algo Y están diciendo Tú escribe notitas Para confundir a tu padre Porque Porque está guapo Eso de torturar Peñita y demás Y marear a la gente Y su puta madre A Yo corro en círculo Mientras hablo Y eso Entonces O la cría Tiene un sentido De humor Curioso O O O Eso Entonces Yo quiero ir a la escuela Midwich Por aquí abajo Supongo Y esto está lleno de perros Mira X como una catedral Así que Parece que voy a tener que ir A la caseta del perro Otra vez Por algún motivo O quizá Esto estaba pensando Para que tomáramos Primero esta nota Hostia Y una vez tomada Esta nota Luego nos dice Que vayamos a la escuela Primaria Porque es como Ah Me has enviado A esta zona A morir Y luego me mandas A la escuela Que trole El juego Que no te deja ir Al destino Ya veo Ya veo Hey rapics I hope You haven't bought The PAL version I haven't bought Anything Because this is A fucking Emulator Version But Ok I don't want To press again To quit But Yeah I don't know What is the difference And I don't want To know Because This is my first run On hard So I don't Don't want Any 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 kind Of spoiler So No se porque He cambiado A ingles Vamos a ver Si Espera Esto es Beware of Doge Otra vez Yo queria ir a Vale No vamos a ir Por aqui De momento Deberia matar Algun enemigo Mientras pueda Guardar la pala Voy a guardar la pala Espera No se porque Ciza Estoy mas acojonado De esa puta Y aqui Suena muy mal Claro Que si Obviamente Osea Lo que me estan diciendo Es que tengo que pasar A través de la caseta Del perro O algo asi Porque En mitad de la calle Mason esta Pude ir a la calle Elroy esta A ver si puedo Bajar desde ahi Pero Algo me dice Que El camino Va a estar cortado Por donde la gasolinera Esa O algo Tengo que pasar Por donde Pone el casco Antiguo Hacia la calle Block Voy a probar Hacia la calle Delroy Y luego Intento probar Hacia la Calle Block Por el casco Antiguo Ese Pero vamos Estan todos los caminos Cortados Estan todos los caminos Cortados No parten Anytime Aquí No vamos a mirar De momento Parece que No puedo utilizar Ninguna de las calles Principales Porque todas Están cortadas Vamos a comprobar Esta al 100% Pajarito Obviamente Iba a estar cortada O sea Que tengo que atravesar Por el casco Antiguo O por Esta intersección De ahora Esta intersección Me llevaría A la iglesia Y la de la calle Mates Por la mitad Me debería llevar A la calle Block Igual que la otra Pero bueno En cualquier caso Todas las cosas Principales Están cortadas Vamos a probar Con la que tenemos Más cerca Pero va a ser Por la del casco Antiguo Ese Primero